Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de EBTV, su primer café informativo. Sigue el equipo de EBTV listo para llevarles a ustedes la información. Nos vamos a la esquina superior izquierda de nuestras pantallas en el Estado Lara, porque Ramón Vélez nos tiene la información desde Barquisimeto. Buen día Ramón. Hola Carlos, muchísimas gracias por el pase. Nosotros estamos en el Estado Lara, en el occidente del país, y justo vamos a comenzar con lo que va a ser noticia en este estado. Y es que hoy vamos a salir a la calle para pulsar la opinión de habitantes de la ciudad de Barquisimeto. Esto con relación a que en los últimos días han reaparecido los apagones en comunidades. Durante el fin de semana hubo sectores que estuvieron sin servicio entre 3 y 5 horas en diversos sectores, incluyendo pues algunas zonas que se han determinado como privilegiadas, es decir, en donde nunca se va al servicio de energía eléctrica. Y hoy vamos a pulsar pues la opinión de los ciudadanos con relación a este tema. Y a esa situación también se le suma que en los últimos días los barquisimetanos han venido denunciando una improvisación en cuanto a lo que es el cronograma para el abastecimiento de agua potable por tuberías, debido a diversas irregularidades que han habido. Una de ellas es la falta del despacho de sulfato de aluminio, esto para la potabilización del servicio y situación que en ocasiones ha hecho que, porque no ha llegado la cantidad suficiente, algunas comunidades reciban el servicio de agua con turbidez, es decir, que el agua no está apta en condiciones para el consumo humano. Es parte pues de la información que yo tengo desde acá, desde el occidente venezolano, y con esto retorno el pase con usted al estudio en Miami, Carlos. Gracias, muchísimas gracias Ramón Vélez. Y ahora amigos, continuando nuestro recorrido informativo, nos vamos al oriente venezolano, porque Jesús Albino nos tiene la información y hacemos contacto con él. Buenos días Jesús. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde el estado Anzategui para informarles respecto a lo que han sido los pronunciamientos de los diferentes gremios en materia de salud en la entidad. Ellos señalan que entre 60 y 80% se encuentra el déficit de personal en la red de salud pública. Dicen que se siente sobre todo en las enfermeras, pues muchos de los centros de salud necesitan una enfermera por cada dos pacientes en cada turno. Y cada enfermera estaría atendiendo cerca de 20 pacientes en dobles turnos. Además, señalan también que existe déficit de especialistas y de médicos en los diferentes departamentos de los hospitales, en los diferentes servicios. Y esto es producto de la migración, los bajos salarios. Y la crisis en la cual se encuentra el sistema de salud pública en Venezuela, lo cual dificulta la atención de los pacientes que buscan salud en estos lugares. Es la información que tenemos desde el estado de Anzategui. Gracias a Jesús Albino. Y ahora nos vamos al centro de Venezuela, porque en el estado Carabobo, en Valencia, Ruth Lara Castillo nos entrega la agenda de este día. Hola Ruth, buen día. Gracias Carlos. Feliz semana para ti y para las personas que se conectan con la mañana de EBTV. Desde esta región del centro de Venezuela les informamos que durante el fin de semana dirigentes políticos, activistas, representantes de gremios de la salud, sindicatos y líderes estudiantiles protestaron en el sur de la capital del estado para exigir un plan de vacunación masivo contra el COVID-19. aseguran que es urgente para frenar el incremento de casos de COVID-19, que en el caso del estado Carabobo se contabilizan al menos 11.400 casos de acuerdo con las cifras ofrecidas por autoridades nacionales. Cifra que por cierto, pues de acuerdo con los representantes de los gremios de la salud, no coinciden con los registros que se llevan en este caso, específicamente con relación al número de cesos, donde pues aseguran que son más de 52 los decesos que se han contabilizado en esta entidad. Por otra parte, les comentamos que durante el fin de semana también se registraron fallas eléctricas en la capital del estado, específicamente en el norte. Algunas zonas permanecieron 4 y 5 horas sin electricidad. Entretanto, también les comentamos que continúan las largas colas para surtir combustible en la región. Durante el fin de semana, los habitantes de Carabobo permanecieron entre 4 y 5 horas para equipar sus vehículos con gasolina y en algunos casos no lograron el objetivo. Carlos, con esta información volvemos contigo a Miami. Esa es la realidad. Bien, amigos, queremos agradecer a todo el equipo informativo de EBTB en Venezuela, Ramón, Madeline, Jesús, Ruth, Fabiola y Derlis Merchant, quienes nos han entregado todas estas informaciones. Esto forma parte de la agenda informativa del día y estas informaciones y otras tantas, ustedes las verán ampliadas en las diferentes emisiones de Noticias EBTB. Vamos a hacer una breve pausa, pero antes de hacer la pausa yo tengo que hablarle a aquellos que hacen sus envíos a Venezuela y que pueden enviar desde una cajita pequeña con unas medicinas o con algunos elementos de bioseguridad para sus familiares en nuestro país, como aquellos que tienen una empresa y envían insumos o aquel que llena un contenedor porque es un empresario que trabaja para su empresa en Venezuela. Todos ellos tienen un denominador común y es la confianza que han depositado en Aguacate Express, porque Aguacate Express le da la misma importancia de una pequeña cajita que usted está enviando como a un contenedor completo, porque para nosotros es la responsabilidad que asumimos con usted en el momento en que nos encarga su envío. Estamos aquí en el sur de la Florida con oficinas en Broward y en Miami Day. Estamos en la Florida Central con oficinas en Orlando y en ciudades vecinas. También estamos en Boston, en Filadelfia, en New Jersey, en Nueva York. Usted entra en nuestro sitio en internet www.aguacateexpress.com y allí tiene todas las direcciones de donde están nuestras oficinas receptoras para que usted deposite su confianza en nosotros. Somos líderes en carga aérea y en carga marítima y usted tiene herramientas que le permiten hacer un seguimiento a su envío hasta el momento en que llega a Venezuela. Eso nos enorgullece. Por eso se lo decimos, envíe más y pague menos en Aguacate Express. Ya venimos. ¡Gracias!